Bienvenidos a todos mis suscriptores, es un gusto saludarlos a todos. El día de hoy les estoy trayendo las medallas de Buck de Halo 5, para Halo Custom Edition. Aquí en la descripción les estaré dejando un link donde podrán descargarlo desde Mediafire o Foreshaded, totalmente gratis. Si no tienes instalado el Optip de Halo Custom Edition, te voy a dejar el link de mi video. Te invito a dejar tu comentario y tu sexy like, se los gol fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!